Muchas gracias. El día de hoy, como han dado ya cuenta dos coordinadores parlamentarios, llevamos a cabo una votación en función de la ratificación o no de un acuerdo previo que existía con respecto a la comparecencia de los dos funcionarios restantes, que son la Procuradora y el Secretario de la Función Pública. La votación consistió a solicitud del PAN, que era quien no había firmado el acuerdo, que se ratificara lo que ya habíamos firmado y circulado. En esa ratificación, la votación nuevamente se inclinó porque efectivamente las comparecencias se llevaran a cabo en las comisiones y ante las comisiones y no en el Pleno. Las razones fundamentales de no en el Pleno son las siguientes. Primero, las comparecencias en comisiones han demostrado ser exitosas en su contenido, ágiles en su desarrollo, perfectamente publicadas, con participación plena de los diputados. Hemos tenido al Secretario de Economía, de Educación y de Gobernación, nada más y nada menos, compareciendo ante comisiones, y creo que las tres fueron ampliamente publicitadas. Los diputados todos participaron sin ninguna restricción y el formato permitió que todos pudieran hacer preguntas y respuestas. ¿Por qué cambiar ahora a la Procuradora y a la Función Pública a otro formato? Bueno, a lo largo de la reunión se dijo claramente que el contenido político que podían tener estas comparecencias daba para que fueran al Pleno. En nuestra opinión, no es el contenido político lo que cuentan cuando estás haciendo el examen de los hechos en la glosa del informe, sino precisamente poder llegar a fondo en cada una de las cosas que hay que preguntarle a estos secretarios. Y eso, como lo hemos visto en los otros casos, perfectamente se puede desarrollar en comisiones. Y es así como lo ha determinado finalmente por mayoría la Junta de Coordinación Política. Gracias, diputados. Muy buenas tardes. Unas preguntas para el PRI, precisamente uno. Que me gustaría explicarles entre cómo queda lo aprobado en la miscelánea respecto al precio de la gasolina. Ha trascendido que posiblemente sufra un incremento el próximo año de gastar 4 pesos con 58 centavos adicional al precio actual. Entonces, que nos explique necesariamente cómo queda si sube, sino y respete también su opinión de la fracción, la postura de la inversión en torno al apagón analógico y a las propuestas que se posconcan. Entonces, bueno, cuando quisiera conocer la postura. Gracias. Gracias. Estoy seguro que represento a la diputada Soraya Bañuelos y al diputado Álvarez Ángel y a sus partidos cuando les digo que este tema de los 4.16 pesos de aumento a la gasolina es una absoluta y rotunda mentira. Un rumor que el día de hoy ha solicitado la Junta al presidente de la Cámara emita un pronunciamiento claro de desmentir y a la solicitud de Nueva Alianza y del Partido Verde que se incorpore a este punto la solicitud de una investigación amplia de quién y con qué interés está difundiendo estos rumores falsos. No solamente no va a aumentar el precio de la gasolina en enero, sino que, y este es un dicho expreso del secretario de Hacienda, sobre el que incluso tomamos medidas para que no se politice, la gasolina en enero bajará de precio, no subirá. Fue necesario, después de que dijo esto el secretario de Hacienda, incluir un transitorio de cómo se iba a informar y cómo iba Hacienda a determinar esta baja de precios para que no se politizara o para que no tuviera un uso electoral. O sea, estamos tan seguros de que va a bajar el precio de la gasolina que incluso pusimos candados para que no tuviera otro uso más, ni ninguna otra interpretación más que la de los precios internacionales del petróleo en la banda de flotación. Es una banda de flotación de la cual Hacienda tiene que informar periódicamente. Así es que es un rumor totalmente infundado, con, no encuentro otra palabra, con alguna perversa intención de confundir a la sociedad o, pues quizá, de enemistarla con el poder legislativo que hoy, pues se está haciendo en lo posible por estar cada vez más cerca de los ciudadanos. ¿El apagón analógico? Con respecto al apagón analógico, en este caso, el PRI se pronuncia por un estudio muy detallado que arroje la siguiente solución. Primero, estar seguros de que no vamos a afectar a una gran parte de la población que no hubiera podido contar con el hecho de intercambiar sus aparatos. Y segundo, que se lleven a cabo los planes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los términos que había establecido, lo más apegados posibles al calendario que había establecido. La única opresión para esto es que efectivamente se demostrara que millones de personas salieran perjudicadas. En ese caso, nosotros nos apegamos estrictamente a los estudios técnicos que respalden cuál sería la mejor determinación. En nuestro caso, pugnamos porque se respeten los calendarios y tiempos que estableció inicialmente el gobierno federal. No sé si grabarían si quisieran quizás alguna. No pido. Muchas gracias. Se había dicho que iba a sesionar martes, miércoles y jueves. Ya no se va a... Dependemos de la votación del Senado de la República. Este fue otro de los temas que se vieron en la Junta de la Organización Política. La propuesta formal es sesionar martes, miércoles y jueves. Pero el jueves tenemos la seguridad, ahora, nos enteramos hoy, de que el Senado de la República dictaminará la ley de ingresos. En tal caso, la disyuntiva es si sesionamos en lugar de jueves, viernes, para esperar el dictamen del Senado, o hasta el martes, regresando, sesionamos jueves y sesionamos martes, regresando a nuestro programa ordinario de sesiones. Muchas gracias.